Con la venia, presidenta, diputada, saludo a quienes hoy acompañan al señor secretario a esta también la rendición de cuentas que exige la soberanía del Estado de México. Por supuesto, a quienes nos siguen a través de diversas plataformas, al público en general. Bueno, licenciado en Economía, Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad del Estado de México. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por supuesto, da la bienvenida a la Casa de la Pluralidad del Pensamiento y Acciones. Y es que las interrogantes son el camino para transitar a los resultados. Y por supuesto que hay títulos e incongruencias a las que no tienen ciertas justificaciones. Y es justo en su secretaría, señor secretario, que en esencia y concepto, lo estipulado por la ley a la que me permito citar, el derecho humano a la movilidad implica la obligación del gobierno, del Estado y de los municipios a realizar un conjunto de acciones que tiendan a procurar su debido ejercicio y contribuir al desarrollo sustentable del Estado. Concepto que nos deja claro que hay poca efectividad y también poca congruencia. Que tienen sus acciones, programas para hacer realidad ese espíritu de la ley, a beneficio de las y los mexiquenses. Y es que la pandemia también ha generado grandes estragos. Y por supuesto no podía ser la excepción en el tema justo del transporte. Se tienen dificultades en la movilidad del transporte. De manera directa repercuten en la calidad de la vida de las y los mexiquenses, aunando justo el crecimiento demográfico acelerado. Y es que fortalecer el crecimiento que también tiene que reactivar una gran economía es el transporte público. Y el deterioro, ya lo han comentado los compañeros, es muy, pero muy visible. Y la falta de inversión en la calidad del transporte público son hechos que deben contrarrestar a través de programas y acciones directas. Los protocolos de calidad, los protocolos establecidos justo en el tema de salud, del tema público, nos establecen que de acuerdo 176 mil 24 contagios y la lamentable cifra de 23 mil 432 muertes causadas por este virus. Y es que somos la gran mayoría, somos más los que viajamos en el transporte público que los que tenemos la posibilidad de tener un vehículo, señor secretario, y eso también es de su conocimiento. Por eso es que hay que ser más responsable y firmes en acciones para evitar daños de manera irreversible para aquellos grupos vulnerables que no tienen otro medio para llegar a sus hogares o centros de trabajo, dejando claro que no se trata de restringir el transporte, se trata de aplicar protocolos dictados por una autoridad. Por ello pregunto, ¿de qué forma su secretaría a su cargo ha participado para verificar las medidas de sanidad dictadas en esta emergencia sanitaria y cuáles son los programas permanentes, así como sus resultados? La modernización del transporte, lo comentaba usted hace un rato, los transportistas ya han tenido que llegar a la necesidad de pedir hasta vales de gasolina, porque es insuficiente que puedan ellos mantener también sus unidades. Y entonces, en razón a eso, tendríamos que hablar, si hablamos de seguridad, si hablamos de políticas transversales, si hablamos de secretarías involucradas como la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y justo la de movilidad, entonces tendríamos que ver qué políticas transversales están utilizando para que justo los transportistas que realizan una actividad económica tengan un financiamiento. Yo le pregunto, ¿qué tipo de financiamiento y bajo qué esquema se ha apoyado a los concesionarios para que sustituyan sus unidades que prestan servicio de transporte público? Y es que hablar de concesiones, señor secretario, y cuando hablamos de programas sociales en un piso parejo, también lo piden y lo exigen aquellos que se encuentran en desventaja, cuando hablamos de las famosas modalidades como el Didi, o como otros tipos de transportes que se hacen a través de plataformas, y aquellos que piden una concesión y pagan una concesión, se encuentran en un estado de desigualdad. Por eso, señor secretario, díganos, ¿cómo ha hecho usted para que se haga justo esta regularización en las plataformas digitales? ¿Qué ha hecho su secretaría para generar condiciones de competencia justa entre quienes prestan el servicio concesionado de taxis y los transportes particulares que ofrecen a través de plataformas digitales? Y tenemos que felicitar esta gran obra que se encuentra en el centro de Toluca, pero que también la hemos todos disfrutado de manera visual, pero también tiene un caos vial, señor secretario. Y en esta reingeniería también trae grandes cuestionamientos, y justo es el transporte público que ha acercado justo a los transportistas con una preocupación. Concluyo, mi presidenta diputada. ¿Qué posibilidad, pero sobre todo, cómo se ha justificado de manera técnica en el tema del estudio del cierre permanente de la circulación de transporte público por dichas calles, tal como lo temen los concesionarios? Si es que va a haber, si habrá de ser definitiva en el primer cuadro, y si es así, si existe un estudio. Lo invitamos, señor secretario, a que circule más en el transporte público. Sé que lo ha hecho, pero hay que hacerlo todavía mucho más, porque los datos y cifras que se arrojan en el transporte público todavía no son suficientes para que tengamos de verdad una calidad de vida más eficiente. Por sus respuestas, muchas gracias.